La Fundación Isha es una organización sin fines de lucro fundada por Sadguru que se ha dedicado al bienestar del individuo y del mundo desde hace tres décadas. La última década ha sido un periodo de actividad dinámico y diverso para Isha y Sadguru. Proyectos sociales de impacto global, procesos espirituales que han tocado a más de mil millones de personas en todo el mundo y poderosos espacios consagrados para elevar la conciencia humana han tenido un profundo impacto positivo en las personas y, a su vez, en el mundo. En la última década, Sadguru ha ofrecido herramientas para la transformación disponibles de forma gratuita a través de programas presenciales, en línea, celebraciones a gran escala, en colegios, universidades, oficinas y hogares. Estas sencillas prácticas ayudan a personas de todos los sectores de la sociedad a tomar sus vidas en sus propias manos. Sadguru también fue invitado a dirigir las celebraciones del Día Internacional del Yoga en la sede de la ONU en Nueva York. Y ha formado parte del esfuerzo de las Naciones Unidas para utilizar el yoga con el propósito de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Nos gustaría entender tu visión de cómo los principios básicos del yoga pueden aplicarse aquí, en el gran sistema de la ONU. Yoga significa que borras estos límites individuales. Llevar esta experiencia a las personas que, lo que consideras como yo, no está dentro de los límites de tu naturaleza física, si esto se convierte en una realidad viva, entonces el cumplimiento de estos objetivos que las Naciones Unidas tienen para el mundo se hace mucho más posible. Sadguru, estuviste en Siachen en el Día Internacional del Yoga. ¿Cuál fue tu experiencia allí? El mundo entero está mirando hacia la India para el bienestar interior. Debemos ponerlo al alcance de nuestras fuerzas, que nuestros soldados y nuestros oficiales deben tener la mejor capacidad para manejar su mente y su interioridad. La celebración de Mahashivratri en el centro de Isha Yoga es una de las más grandes del planeta. Cientos de millones de personas en televisión, en línea y en el propio centro experimentan el poder de esta noche a través de las meditaciones y procesos dirigidos por Sadguru. Adiyogi inspirará a muchas generaciones a practicar el yoga. El lugar donde nos hemos reunido va a ser una fuente de inspiración para unirse y descubrir la verdad. Algo verdaderamente notable que Sadguru ha hecho. Ha hecho yogis de gente común y ordinaria. Estoy experimentando exactamente los mismos sentimientos que cuando visité Kailash y Manasarovar. Presento mis respetos a Sadguru por organizar las celebraciones de Mahashivratri a tan gran escala. Mi trabajo es hacer que lo místico sea sencillo, accesible, asequible. Tienes que crecer y establecer tu lógica y luego atravesarla. Si no atraviesas la lógica, la magia de la vida, el misterio de la vida, la naturaleza mística de la existencia, nunca jamás te tocará. No es que el ser humano sea incapaz de alcanzar lo más alto sin ir a este lugar o aquel lugar. Puede alcanzarlo dentro de sí mismo. Pero aún así, ir a los lugares adecuados en el momento adecuado de tu vida definitivamente acelera el proceso. Si puedes convertir esta carne, o incluso una piedra, o incluso un espacio vacío, en una posibilidad divina, eso se llama consagración. Tu evolución no tiene por qué cenirse a la escala darwiniana. Puedes simplemente dar un salto y avanzar si vives en un espacio consagrado. Si me dan el apoyo y las situaciones necesarias, podría consagrar el planeta entero. Eso es para lo que soy bueno. Puedo simplemente convertir el aire en un espacio vibrante muy poderoso. Hemos establecido un Tirta Shektra muy poderoso. Aquí en el centro de Isha Yoga, se han realizado las consagraciones y los establecimientos de energía necesarios para esta generación y para el futuro de la humanidad. Lo que hemos hecho aquí en estos tres últimos días, todos ustedes tienen un papel en hacer que esto suceda. Esto transformará a toda la región en los próximos años. En toda la Fundación Isha, este ha sido el énfasis siempre, la integridad, no la capacidad. Yo les daré la capacidad, la capacidad podemos infundirla en las personas. Pero ellas deben tener una integridad básica de cuerpo, mente y energía. Personas que estén dispuestas a dedicarse al bienestar de los demás son necesarias en la sociedad. Así que los brahmacharis son una inversión para el futuro, para mantener la espiritualidad en su pureza pristina y para transmitirla de generación en generación. Si puedes hacer algo que sea mucho más grande que tú, ese es el mayor privilegio que tiene un ser humano en su vida. Así que una vez que empieces a impartir el yoga, ocurrirán muchas otras cosas que ni tú mismo entenderás. Así que para crear ese tipo de personas que sean espiritualmente fuertes, que el proceso espiritual no sea una cosa de mañana y tarde, que esté simplemente en marcha como tu respiración, y es tan real como tu respiración, porque sin estas personas no puede haber movimiento espiritual. Los programas de Isha Yoga se han seguido expandiendo. El programa Insignia Ingeniería Interior ahora está disponible en línea en 14 idiomas. Tu alegría y tu miseria, tu amor y tu odio, tu dolor y tu placer, o simplemente todas las experiencias, son tu creación. Puedes y debes tomarlas en tus manos. Tú eres el creador de tu vida. Ingeniería interior es un proceso que está diseñado para darte las herramientas para hacer tu vida como tú quieres que sea. El proceso de ingeniería interior ha tocado las vidas y beneficiado a personas de diversos orígenes, incluyendo empresarios, estudiantes, amas de casa, figuras públicas, comunidades rurales y reos de la prisión. También hemos hecho algunas investigaciones en los últimos tres años, más o menos, con Isha Yoga. Está activando los genes que son críticos para restringir la infección de la célula por coronavirus. Vimos incluso un efecto de mayor magnitud en términos de una reducción del 50% en la depresión y la ansiedad. Sadhguru también inició la escuela de Isha de Hatha Yoga. Aquellos que quieren mantener un cierto nivel de capacidad mental y quieren hacerse a sí mismos de tal manera que su cuerpo no sea una barrera en su vida, todos ellos están pasando lentamente al yoga por todo el planeta. Si todos nosotros hacemos lo correcto en los próximos 15 años, se producirá un cambio tan gigantesco en la conciencia humana. Sadhguru ha abierto el programa Sadanapada, en el que los participantes pueden quedarse en el centro de Isha Yoga y pasar por poderosos procesos para el bienestar interior. Este programa se ofrece sin costo a participantes de todo el mundo. Serán voluntarios en varios aspectos, pero todo ello se usará como una sana para tu crecimiento en un periodo de seis meses en tu cuerpo. Debes ser más fuerte y más joven en tu mente. Debes ser más agudo y mucho más estable. En tus emociones debes ser más lúcido. En tus energías debes ser intenso y estable. Queremos traer este tipo de personas al mundo. Sadguru es conocido internacionalmente por cambiar vidas. Su misión de difundir el bienestar espiritual, emocional y físico recientemente lo trajo aquí a Nueva York. ¿Qué tenemos que hacer para de algún modo reiniciarnos, hacernos reingeniería? Bueno, es ingeniería interior. Lo que sucede en nuestro interior no sucede a nuestra manera. ¿Por qué no hemos hecho la ingeniería de la forma que queremos? Una buena ingeniería simplemente significa que funciona como queremos, ¿no es así? Si Estados Unidos invierte en evolucionar la conciencia, en los líderes y en las personas comunes de Estados Unidos, su capacidad de hacer y su capacidad de cambiar, la forma en la que vive el mundo es fenomenal. En su nuevo libro, Ingeniería Interior, el yogi Sadguru explica más sobre lo que es y no es el yoga. Así que me interesa mucho la intersección de nuestros mundos, la ciencia y el misticismo. Pensé que vivíamos en el mismo planeta. Salió un análisis importante. 54% de los médicos en Estados Unidos cumplen los criterios de desgaste profesional. Los médicos del mundo, al menos, deben convertirse en una personificación de la salud y la vitalidad. Esto debe suceder. Lo que sea necesario de nuestra parte, estamos dispuestos a hacerlo por Yel y por usted, señor Dulero. Sé que has iniciado en la Escuela de Medicina de Harvard y en el Hospital Beth Israel, el Centro Sadguru para un planeta consciente. Nosotros como seres humanos somos vidas enormemente empoderadas. Lo que no podían hacer 10,000 personas, una sola persona lo puede hacer hoy. Una vez que tenemos semejante capacidad, es extremadamente importante que los seres humanos individuales estén en un estado de conciencia elevado. Es una experiencia increíble. Simplemente me siento muy honrado de hablar con este hombre increíble, Sadguru, que ha hecho un viaje increíble para conocer la cultura nativa. Con absoluta pasión por todo lo que les rodea y un cierto sentido de desapasionamiento por su propia vida, por su propia muerte. Creo que hay mucho que las sociedades modernas tienen que aprender de las sociedades antiguas. Pude ver su espíritu. Es muy fuerte. El mundo guarda el próximo movimiento de Sadguru. Y señoras y señores, se ha ido. Sadguru, damas y caballeros, Sadguru. Sadguru. El involucramiento de Sadguru con el liderazgo continuó en la última década. Sadguru estuvo muy solicitado en foros empresariales globales, instituciones de liderazgo y eventos corporativos. Y también se reunió con varios líderes influyentes de todo el mundo. Sadguru, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy en el Banco Mundial. Y sé que hay muchos colegas que te han seguido de cerca. Mi trabajo fundamental en los últimos 20 años ha sido con el liderazgo. Varios niveles de liderazgo. Liderazgo empresarial, liderazgo burocrático. Y liderazgo social y liderazgo político. Mi trabajo ha sido en gran medida pasar a la gente. De sus ambiciones personales a una visión más amplia. Como místico y como gurú, ¿qué piensas del capitalismo, de los negocios, del materialismo? Los negocios tienen que ser estructurados así. Debes pensar en resolver los problemas del mundo, en lugar de pensar solo en alguna ambición fantasiosa. ¿Cómo tener impacto en el máximo número de vidas y dónde podemos hacerlo? Aprovechando el impulso y la conciencia que ha creado sobre la necesidad de un liderazgo consciente, en 2012, Sadhguru inició la Academia de Liderazgo ISHA, que ofrece cada año el programa de liderazgo de cuatro días, INSIGHT. Y el congreso de tres días, los humanos no son un recurso. Absolutamente genial, realmente asombroso, increíble. He asistido a muchos seminarios empresariales a lo largo de los años. Estoy seguro de que este es el mejor, el mejor de todos los tiempos. En el 2010, el proyecto Green Hands de ISHA fue galardonado con el mayor premio medioambiental del país por el presidente de la India. La década siguiente ha visto a ISHA convertirse en una voz mundial influyente en la esfera del medioambiente, lo cual está contribuyendo a configurar la política y a transformar la ecología en un tema de gran interés público. Los partidos políticos del planeta deben hacer de la ecología el número dos en la agenda de todo manifesto electoral. Queremos conseguir esto en los próximos cinco años en todo el mundo. Sad Guru también ha puesto en marcha iniciativas masivas, tales como Cowberry Calling y Rally for Rivers, que son esfuerzos integrales para corregir la degradación del suelo, la escasez de agua, el carbono atmosférico y la pobreza de los agricultores. Rally for Rivers fue en gran medida una campaña de concientización para lograr un cambio en la política sobre cómo gestionar nuestros ríos. El Niti Ayog lo convirtió en una recomendación oficial para todos los 29 estados. También lanzamos un programa de acción sobre el terreno en la región de Yabatmal, la cual, por desgracia, es conocida como la capital del suicidio de este país, para el río Ouagadi, que tiene un curso de 54 kilómetros. Cowberry Calling es un proyecto que se realiza en colaboración con los agricultores, con el gobierno y con la sociedad civil en general. Ahora estamos pasando a una agricultura a muy gran escala basada en árboles. Aquí necesitamos 2.420 millones de árboles para revivir el río. Ahora hay un subsidio del gobierno y hemos relajado la política de que puedes cultivar y cortar tus árboles cuando quieras. Los esfuerzos de Isha han marcado una nueva dirección para la restauración ecológica, en la que el trabajo medioambiental es también económicamente rentable para los agricultores, las comunidades rurales y la sociedad en general. Contribuir al objetivo de cultivar, restaurar y conservar un billón de árboles en todo el mundo para 2030. Y por eso estamos encantados de tener a Sadhguru con nosotros. Si no cazamos la economía con la ecología, la economía ganará sobradamente. Es muy importante que se convierta un proceso económico para la gente. Los principales foros y organizaciones internacionales han reconocido el papel de Isha a través de una serie de acreditaciones y premios, y han dado la bienvenida a la participación de Sadhguru en el trabajo crucial de conseguir un planeta rico en agua, aire y suelo limpios para las generaciones futuras. Eric Solheim, director ejecutivo de Medio Ambiente de la ONU. Para mí, tú eres la encarnación de los objetivos de desarrollo sostenible. Es muy importante que la agricultura se convierta en un proceso atractivo, económicamente un proceso muy atractivo. Así que una solución que pedimos es formar organizaciones de productores agrícolas a gran escala. Tenemos una organización de productores agrícolas cerca de Coenbatore. Les di a tres jóvenes tres teléfonos inteligentes solo para que renegociaran la producción cada día. Con esto, los ingresos del agricultor se han duplicado. Estamos muy contentos de trabajar con la Fundación Isha. Sinceramente esperamos que haya más líderes como tú por todo el mundo, no solo en la India, sino en otras partes del mundo. Sadhguru también fue una fuerza influyente en el movimiento para prohibir el plástico de un solo uso que se lanzó en el Día Mundial del Medio Ambiente del 2018. Sadhguru lanzó Moda para la Paz para transformar la moda mundial en un proceso más sostenible para el bienestar humano y para revivir los tejidos tradicionales de la India. Namaskaram, mi nombre es Aparna, mi madre es costurera, me gusta mucho esta escuela. La Iniciativa de Educación Rural de Isha, Ishavidya, dirige ahora 10 escuelas que educan a 8,900 estudiantes en dos estados, Tamil Nadu y Andhra Pradesh. Estos niños, al menos el 47%, son la primera generación que va a la escuela. Los padres están en pobreza extrema y la forma en que florecen, la forma en que su entusiasmo, sus ganas de saber y aprender, simplemente no pueden salir de ese lugar sin lágrimas en los ojos. Las escuelas también sirven de escuelas modelo a través de las cuales se puede elevar el nivel de la educación en toda la región. Tenemos una orden del gobierno para adoptar escuelas del gobierno y esto también va con la comida del mediodía, nutrición. Ponemos entre 8 y 10 profesores extra, nuestros profesores que están altamente inspirados y capacitados para este trabajo. E identificamos a los estudiantes más débiles y trabajamos con ellos. Sadhguru también está contribuyendo a y guiando una transformación en la forma en que sucede la educación en India y en todo el mundo. ¿Qué clase de mundo habrá en otros 25 años? Está determinado por lo que estamos haciendo ahora mismo en nuestras escuelas y hogares en forma de educación. La educación no es una línea de producción, es un suceso orgánico. ¿Estamos como sociedad dispuestos a, de alguna manera, cultivar el ecosistema en la sociedad que sea adecuado para que un niño crezca de la mejor manera posible? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. La visión de Sadhguru para una educación inclusiva también ha llegado a África. En Uganda, las escuelas de Sadhguru ofrecen a los jóvenes africanos de las zonas rurales una educación de nivel internacional y herramientas para el equilibrio y la claridad interior. Las iniciativas de salud rural en Isha, en el sur de la India, han estado ofreciendo atención médica gratuita a comunidades vulnerables y aisladas desde el 2005. En la última década, este esfuerzo ha evolucionado hasta empoderar a las comunidades para que tomen su salud y bienestar en sus propias manos. Los campamentos de sensibilización, los huertos de hierbas, la gestión de los residuos sólidos y la formación médica básica para voluntarios locales están ayudando a la población rural a crear una cultura de la salud. La acción para el rejuvenecimiento rural tiene como objetivo principal rejuvenecer el espíritu humano. Es un programa de revitalización rural que ofrece atención médica, rehabilitación de la comunidad y elevación del ser humano. Para Tamilnado, ustedes han creado de forma organizada un esfuerzo que es autosostenible. Yo mismo he visto sus... iniciativas. Los voluntarios de Isha también han estado en la primera línea de los esfuerzos de ayuda en casos de catástrofe a lo largo de los años, cuando las catástrofes naturales han azotado la región. Sadguru también ha estado trabajando con líderes e instituciones de todo el mundo para establecer una cultura de la salud a nivel mundial. Lo ideal sería que miráramos el bienestar humano, no la salud humana. Entonces considerarías que hace que un ser humano sea completo y lo abordarías todo junto. Tenemos que traer una cultura de la salud en la que cada ser humano esté comprometido con su salud. En los próximos 25 años, podemos crear una cultura de la salud si existe el compromiso necesario para hacer que esto suceda. A más de 3.000 millones de personas en casi 70 países y territorios se les ha pedido que se queden en casa. Vivimos tiempos muy inciertos debido a la pandemia de la COVID-19. ¿Cuál ha sido la gran enseñanza, según tú, para nosotros, como individuos, como sociedad, como nación, de esta pandemia de COVID-19? Este es un momento en el que todo ser humano debe esforzarse por ver cómo puede ser un mejor ser humano en todas las formas posibles, físicamente, mentalmente, emocionalmente, y también en términos de lo que estamos haciendo en nuestra competencia. Hemos lanzado un proceso muy simple y poderoso llamado Simha Kriya. Este es un tipo de proceso reforzará el sistema inmunológico. Soy anestesista. Inmediatamente después de completar la Kriya, sentí frescura en las vías respiratorias. Todo el sistema respiratorio se siente despejado. En este momento, para todo el personal médico, doctores y enfermeras, estamos ofreciendo ingeniería interior en línea, sin costo alguno. La forma en que piensas y la forma en que te sientes, puedes traer una cierta cantidad de equilibrio y control haciendo ingeniería interior en línea. Por todas estas perspectivas que nos ha dicho Sadhguruji, muchísimas gracias. Necesitamos a alguien que nos calmará la mente. Gracias Sadhguruji por acompañarnos. En este periodo es mi compromiso que la gente no muera de hambre. Como parte de los esfuerzos de Isha para el alivio de la COVID, los voluntarios de Isha han estado trabajando en zonas rurales para garantizar que las comunidades vulnerables que se enfrentan a dificultades económicas tengan alimentos para comer y servicios básicos. Los trabajadores de primera línea también recibieron kits gratuitos de EPI para reforzar su protección contra la COVID-19. Nos olvidamos de la diversión que podemos tener cuando jugamos. Déjame que te lo recuerde. Ellos conocieron los juegos por la Fundación Isha. El esfuerzo a gran escala para celebrar el espíritu de la India rural se ha convertido ahora en un movimiento que ha arrasado en Tamil Nadu y también ha comenzado en el estado de Andhra Pradesh. El deporte, la danza y diversas formas de arte rural están volviendo a formar parte de la vida cotidiana y están transformando las comunidades rurales. Estos juegos han traído un cierto nivel de cohesión entre la gente, más allá de la casta y el credo. Todo tipo de grupos, todo tipo de castas se reúnen y juegan un partido juntos y se sienten como un solo equipo. No es una transformación sencilla en aldea. Felicitamos a Sadhguruji y a la Fundación Isha por hacer un trabajo tan fantástico. He oído hablar tanto de esto, pero estar realmente presente aquí y ser testigo ha sido simplemente increíble. Hay muchas artes y muchas formas de celebración en el estado. Estamos tratando de elegir unas 15 o 20 y mantenerlas vivas en las aldeas. Es maravilloso que un organismo internacional como UNICEF haya asumido esta causa. Lo más importante es que mantengamos a los habitantes de esta nación en un alto nivel de inspiración, salud y bienestar. Isha ha sido galardonada con el Premio al Desarrollo Deportivo de la India por el Presidente de la India. El Ministerio de Asuntos de la Juventud y Deportes de la India también incorporó a Isha a su Comité de Expertos en Deportes para la Juventud Rural y la reconoció como una organización nacional de promoción del deporte. Este maravilloso Truth and Truth que estás haciendo me da esperanza para una India del futuro. Cuando uno es joven, las energías están en su mejor momento. Si pudieras traer un poco más de claridad y equilibrio a esa vida que llamamos juventud, creo que la vida se podría aprovechar mucho mejor. Muy cercano para todos nosotros y la forma en que respondió pudimos conectar muy fácilmente. Cuando no estamos seguros de qué hacer y cómo planificar nuestra vida, es bueno que lo está haciendo ahora. Hoy en día, con el apoyo tecnológico, la variedad de medios tecnológicos, las comodidades, las ventajas para un segmento considerable del mundo, la supervivencia está asegurada. Creo que este es el mejor momento para intentar esta posibilidad que podamos realmente ver cómo un máximo número de personas pueda desplegar su genio. Y si hacemos eso, podríamos ser una de las mejores generaciones de la historia con esta esperanza y misión que se ha lanzado Youth and Truth. Un gobierno comienza a reconocer el proceso espiritual como un proceso poderoso en el mundo. Todo este esfuerzo es un esfuerzo de voluntarios. Esta es una organización dirigida por voluntarios, más de 4,000 voluntarios a tiempo completo que están aquí, y más de 7 millones de voluntarios a tiempo parcial que han hecho muchas cosas, han gastado dinero en sus propios bolsillos y la cantidad de tiempo y esfuerzo que han dedicado. Creo que para todos ellos, este es un maravilloso reconocimiento que no hayan sido ignorados por la nación. El proceso espiritual debe convertirse en un proceso vivo en todas las sociedades del planeta, no como una religión, no como una filosofía, no como una enseñanza, sino como una tecnología para el bienestar. El proceso de generación